Antiguas bodegas de Santa Fe de Bogotá, conocidas como Puerto Cayote. Desde este sitio estaba el camino real hacia Santa Fe de Bogotá. Vamos a observar las primeras edificaciones, como se llamó el arco, se llamó el arco de la época del Virreinato. Ahí están las primeras construcciones. Se tiene noticia que Olaya y Alcorcer deben de construir un puerto que comunicará con Santa Fe de Bogotá. Más adelante estaremos observando el que posteriormente se construyó. Este es el más antiguo. Estas construcciones son las más antiguas. Están ubicadas hoy en Puerto Bogotá, pero esto es de la Villa de San Bartolomé de Onda. Se llamó murallas, las murallas de la época. Podemos observar, esa es la construcción antigua, la que estamos hablando del siglo XVI. Hoy ubicada en el corregimiento de Puerto Bogotá. Aquí hay gente que ha venido a huaquear creyendo que van a encontrar algo cuando esto es como... Haciendo una alegoría como el aeropuerto del Dorado, ¿no? Entonces no tiene muchas... Estas murallas de adobe. Ese es el adobe... El adobe original. Sí, ese es el adobe original. Entonces la bodega... La bodega, el camino... Y ya también, ya en el siglo XIX, si había era... Había era... El terremoto también deterioró, deterioró mucho, mucho esta parte, ¿no? Todo el comercio que salía de aquí, este sector, era increíble, ¿no? Entonces todo lo que era de Tunja, pues todo lo que era de Tunja, de Pamplona, de los llanos, todo tenía que salir. Es una belleza de construcción la que hay, la que hicieron los... Cuando ya desciende el nivel del agua, pues construyen otra bodega, ¿no? Otra bodega más cerca al río. Sí, una bodega más cerca al río. Que es la que actualmente, pues, subsiste como más fuerte, fue construida como más fuerte. Sí, pues... La antigua... La antigua... Y la nueva... Esta es de las construcciones más importantes que tiene hoy Cundinamarca. Esto nació antes de hoy la cabecera de Guadu, ¿no? Hemos dicho... Aquí sí está la historia de... De Guadu, ha nacido en ese sitio. Estas bodegas eran súper inmensas. La piedra hecha a bloque, o sea, tallada. Esto, siglo XVI, entonces, aquellos... Aquí se ve... Sí. Aquí se ve como que esto era más... Oye, es que mire, el río Magdalena... Esto tuvieron que haberlo rellenado. Esto tuvieron que haberlo rellenado. Tiene que aquí pareciera... Aquí se ve como que hay un... Ahí ya está un nivel y ahí está otro... Ajá, ajá, sí, señor. Oye. Y aquí las puertas. Y varias puertas. Fíjense que hay un... Abajo y otro nivel. Obvio. Sí, sí. Y ahí llega el río. Y fíjense que tuvieron que hacerle como una especie de... Terraza. Rellenar eso. Tuvieron que rellenar eso para... Para hacer esa parte, ¿no? Se la rellenaron para... Para realizar el nuevo... Sí, son de las... De las obras de los españoles... Aquí en el hoy corregimiento de Puerto Bota... Guaduas, Cundinamarca. Puerto Gallote. Está... La segunda bodega. Ya por lo menos con más... La piedra más tallada, mejor tallada. Y con una construcción más sólida. Y allá está... Entonces, donde... Podrían embarcar y desembarcar... Todo lo concerniente a la... A las cargas. Eso es una hermosura, ¿no? Uy, mira ese lado. Esto es una... Sorprendente. Esto se cayó. Esta es la segunda planta. No. Así como usted ve el edificio. Esas son piedras... Que... De esta parte que se han... Se han caído. Por donde subían y descendían la carga... Los... Para cerros de la época, ¿no? Esto es una construcción. Una construcción... Muy... Sorprendente aquí. Y por acá descendían... Cargaban, bajaban... Y allá en ese sitio donde tocaban la campana. Ustedes sub... ¿Por acá subían y descendían? Aquí descendían, sí. La carga de la época del virreinato... Y de la república. Sí, subían los vehículos. Ya en la época del siglo XX subían los vehículos por acá, sí. La entrada, el ingreso... Obvio. El espacio. Sí. Ah, es una belleza allá. O sea, el ingreso... Esa era la... La subidita. Iban ascendiendo, iban ascendiendo... Llegan al puerto, sí. Para llegar allá al... Aquí seguro también había. Sala de muralla. Ah, qué maravilla. Eso es... Eso es como si estuviera uno por allá... En un puerto escondido. Allá al frente se observa el puerto de Caracolí. El que construyese Alfonso López Pumarejo. Es indescritible... Observar esa muralla de esa época. Además, sí, para protegerse del río también, ¿no? Se protegía del río. Esta es la parte ya... Cuando ingresamos por el río grande de la Magdalena. Entonces ya... Encuentra... Como esas murallas defendiendo al puerto Gallote. Ya en el siglo XX, pues, llegaban aquí. Hay un ferry. Y atravesaban el río Magdalena. Allá está Onda. El puerto de Caracolí. Que es el segundo puerto que se hizo... Porque el otro puerto, el embarcadero quedaba pegado a la montaña. A la mesa de Guasimalo, Mesa de los Palacios. Para comunicarse con San Sebastián de Mariquita. Y el grandioso... ¿Qué se apareció el embarcadero? Del majestuoso Arlícare, Guaña, Huacayo, Magdalena. Descargaban, venían, ascendían, llegaban al puerto. A Puerto Gallote. Sería interesante que quedara aquí un puerto temático de la navegación del río Grande, de la Magdalena. Por todo lo que representa Puerto Gallote. Camino real. Independencia. Comuneros. Comercio. Hasta la parte aérea. Porque al frente también está la parte fluvial aérea. Sí, parte fluvial aérea. El majestuoso puerto Gallote. ¿Cuántas personas no subieron, atravesaron, caminaron por este sitio? Efectivamente, hicieron la muerte. Daña la historia porque ellos no les da dolor. Destruyen todo. Tocan las campanas para cuando llegara el barco. ¿Está avisando? Sí. Pero la larga. ¿Qué barco llegaba? ¿Qué barco salía? Tantas hermosas en Colombia que... Es de rescate. Tanta historia aquí de la navegación. Mis reyes, letrados, seguidores. ¿Dónde las paredes? ¿Dónde las paredes? Sí, son de las paredes que... ¿Dónde las paredes hermosamente? Sí. ¿Tenidas? Obvio va, bien. Cimentada, bien. ¿Y todavía hay gente que queda paredes? ¿De qué barco? De pronto sí. Algunos que trabajan en la piedra. Bueno, señores, ustedes... Ah, Puerto Gallote, digo. ¿Suenas? Esto es una de las reliquias en Colombia. Donde evoca... Evoca toda la historia fluvial, colonial, comercial. Han venido destruyendo. Sí, destruyen porque creen que es que hay huacas y huacas y huacas. Es el daño que le hacen a... Bueno, estas son las famosas ruinas de Puerto Gallote. Principal puerto que hubo en el Virreinato. Sí, desde la época del siglo XVI. Y que funcionó hasta mediados del siglo XX. Puerto Gallote. Con la cámara y textos de Tiberio Murcia Godoy. Miembro del Centro de Historia de Onda. Rey Col. Y docente investigador de la Institución Educativa Departamental Puerto Bogotá. Desde Puerto Gallote. Hoy, Puerto Bogotá, Guaduas, Cundinamarca.